Yo soy, tú mismo, Escuela de Sabiduría de la No-Dualidad. Esta Escuela de Sabiduría de la No-Dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico. Ramana Maharshi Ramana Maharshi Ekatma Panchaka Apalala Patu Ramana Maharshi Busca preparar el apalán del autoconocimiento. Comiéndolo, pon fin a tu deseo. En lugar de vagar errante en este mundo, anhelando el cumplimiento de otros deseos, busca preparar el apalán del autoconocimiento. De acuerdo al único lenguaje, el del silencio, inigualado e insuperado. Que es el principio, tatpa, que el Sat-Gurú, Sridakshinamurti. La incorporación de la existencia, conciencia, felicidad. Sat-Bodha-Sukka. Habló sin palabras. El lugar de vagar errante en este mundo, buscando el cumplimiento de tus deseos mundanos. Pon fin a todos ellos, preparando y comiendo el apalán del autoconocimiento. Apalán es un postre crujiente muy usado en los banquetes del sur de la India. Tal es la enseñanza dada en el Anupalabi. Aplastando la judía negra, que es el apego, yo soy este cuerpo. Que florece en el campo de las cinco envolturas, el cuerpo. Que no es el sí mismo. Y reduciéndolo a polvo así, este cuerpo no es yo. En la piedra molar de la ñana bichara. ¿Quién soy yo? Busca preparar el apalán del autoconocimiento. Mezclando con la judía negra citada anteriormente convertida en polvo. El jugo de la vid, crecida rectamente, que es satsanga, asociación con los ñanis. Y también la semilla del comino y la pimienta, que son, respectivamente, sama, tranquilidad y dama, autocontrol. Y esa sal que es su parati, la renunciación a los deseos y actividades mundanas. Y también el asafétida, que es el buen basana en el corazón. Es decir, la buena tendencia o basana del corazón del anhelo de la liberación. Busca preparar el apalán del autoconocimiento. La mezcla citada anteriormente, como yo, yo, en el almirez del corazón, con el machacador de la introversión, perpetua, gozosamente y sin desfallecimiento. Busca preparar el apalán del autoconocimiento. En la tabla, que es el samadhi, con el rodillo de amasar, que es la paz. Friendo el apalán, eternamente como yo soy eso. En la mantequilla clarificada pura del brahman, que es calentada por el fuego del conocimiento. Y anáñi, en la sartén sin fin, indestructible, que es el mounamudra, el signo del silencio. Para experimentarse uno mismo, solo, como uno mismo. Yo soy solo yo. Busca preparar el tamaya apalán. El apalán, que es de la naturaleza de eso, la realidad o sí mismo. A. B. BADH